Su peculiar aspecto físico le ha encasillado en papeles de «secundario feo», cuya sola presencia resultaba hilarante y reforzaba cualquier gaga, apareciendo en multitud de películas y series de televisión de manera breve, a veces sin ni siquiera figurar en los títulos de crédito. La fama le llegó con la película La gran aventura de Mortadelo y Filemón, dirigida por Javier Feser, en la que interpretaba por fin un papel de protagonista, para el cual se podría considerar predestinado, pues ya en la escuela sus compañeros de clase le apodaban «Mortadelo». Durante toda su vida ha compaginado los trabajos de actor con otros empleos temporales, como panadero y empleado de correos.